La tinta de tu fotografía se queda plasmado en mi corazón Como una taza lleno de tinta se ha rebosado de tu taza Llevando sobre las aspas del péndulo de tu radiante y ternura de amor He aquí mirándote observo hasta mis nervios se paraliza Mirando lo hermoso parecer Y solo pensando que esa tinta la cual cubre tu foto Se regocije en mi y mis sentidos Tu fragancia así sea que esté a kilómetros de distancia Las percibo Y como los señuelos se aquiete mi alma Tan inquieta de mi corazón Busca un holocausto Entre los arbustos Perdidamente entre la multitud de tu piel Solo mirando tus ojos inquietos me absorben Más la tinta de tu fotografía Pinta tus labios dulces Así mismo tu cabello Tocando tu cabellera Siento que el viento acaricia Mis manos Junto a tu cabello Se despiertan mis sentidos La tinta de tu fotografía Se queda plasmado en mi corazón Eres mi amuleto de mis días Tan solo observo tu fotografía Y esa tinta corre Como al vacío que dejas Es mi suerte tan grande Que al menos puedo disfrutar Y tener tu imagen A través de la fotografía Y aún la guardo como porcelana Me acerco en cada rincón Y digo ¿Me escuchas? Pues te digo que te amo Y me ronda tanta belleza Aunque no te sientas a mi lado Es muy triste Pero soy tan dichosa De tener y llevar por doquier A través de esta imagen Eres mi existencia De aquel foto Así sea a través de la tinta Puedo sentir tu fragancia La tinta de tu fotografía Se queda plasmado en mi corazón Como una taza lleno de tinta Se ha rebosado de tu taza Llevando sobre las aspas del péndulo De tu radiante y ternura de amor Cada mañana reflejas en su papel De aquella imagen Asimismo con la inmensa de caudales La tinta y foto Se unen como una alianza Para retener tu imagen Y no haya un despertar Sin la ilusión de soñar juntos Solo son transformados Me haces amar De lo que se teme A perderte tus recuerdos Le hablo a ti en fotografía Quizá no me escuches Pero si te digno Poder verte en algún momento Y escucharte Pero no soporto más Sin tenerte entre mis brazos La tinta de tu fotografía Se queda plasmado en mi corazón Tu imagen me acompaña En cada instante En un papel se registra Todas mis ilusiones Pero el amor es tan fuerte Por enseñorear a tu alma Dejo atrás lo que no es mío Solo el silencio está tu ausencia Y quizá se mezclan las tristezas Dudas O sea un derrame de locuras Me dejas vida Y estás en mí tus recuerdos El amanecer estarás tú Llevando siempre mis caminos Un dolor tan grande Al sentirme al descubierto Sin poder abrazarte Aún cierro mis ojos Y beso tus labios Imaginando que nos damos Un paseo Por aquella naturaleza Disfrutando de esta hermosura Mi cuna será tu corazón Donde mis promesas Se llenen en aquel lugar Tan solo Pero no quiero sola Solo pido que me llenes En instantes No seré más Una desventura Mi melancolía Pero sin un recuerdo De tu amor No podré sobrevivir Pero sí Un recuerdo Que al menos digo La tinta de tu fotografía Se queda plasmado En mi corazón La esperanza Serás tú En mi eterna compañía Cuando no te leo Cuando no te siento Me matas Solo mis ojos aguadas Regocijan en mis palmas De mi mano Y creí que solo viendo Tu tinta Me nutres y me llenas Pero no Estos vacíos Veo solo una montaña Nunca estando tu ausencia El silencio Me alimenta Solo me nutre En algunos días Esta nostalgia Se termine Cuando te encuentre De una sola vez Oh mi luz Ya no serás sola Ahora tu luz Llena mi cuarto Que estás solo Y vacío Pues mi alma Se goza Amándote en silencio Y tu fotografía Me llena En cada tinta Está tu fragancia Hoy confunden Con estas gotas De razón Llenando con el alba De los amaneceres El reposo será Un buen viaje Cargado En cada lugar Y mi destino Solo tú Me haces perder La razón La tinta De tu fotografía Se queda plasmado En mi corazón Soy fuerte Ahora Brillo Rosando Junto a mis letras Asimismo Llenando los vacíos Que un día Marcó Una diferencia Pues la razón Está saturada Mas no la puedo Soportar Sin poder verte Ya casi son Redimidos Mis tristezas Pues quedan clavados Sin saber Tu hermosura En aquella tinta Donde me pigmenta Como sombras Marcando Mas la tinta De tu fotografía Se queda Plasmado En mi corazón En mi corazón